Vamos a cambiar completamente de tema y uno a veces reflexionando empieza a darse cuenta que para muchos que usurparon el poder, la gente que piensa o tiene dos dedos de frente es sumamente peligrosa. Tengo en mis manos un libro que me trae Milta Gorber que se llama Un Maestro, Guillermo Sacomano. Una historia de lucha, una lección de vida. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Se presentó anoche en la Biblioteca Nacional, Guillermo Sacomano es su autor. El libro es la historia de una generación, de nuestra generación, es la historia reciente y es puntualmente la historia de vida de alguien que fue maestro, militante, Orlando Balbo en el sur, hijo de campesinos. En realidad comienza un momento importante en su vida en el servicio militar, fíjate vos, ¿no? Que muchas veces se lo recuerda con un momento de perder el tiempo traumático, pero siempre hay oportunidades en la vida. La escuela lo es, el servicio militar puede serlo, en la medida en que uno tenga una actitud de apertura al intercambio con los otros. Porque en el servicio militar, él conoce a Guillermo Sacomano, conoce a Diego Frondizi y empieza a leer y empieza a interesarse por los temas sociales y también ejerce durante el servicio militar como maestro de los soldados. Él ya era maestro, vos imaginate que en esa época había muchísimos soldados que no habían terminado la escuela primaria. Correcto. Había escuela ahí y entonces se logra... Entonces lo que hacía era alfabetizar. Alfabetizar y a los que ya estaban alfabetizados completar su escuela primaria. Sale del servicio militar y ahí se conjuga su trabajo militante dentro del peronismo, el ejercicio de la profesión alfabetizando desde el pensamiento de Freire, él lee pedagogía del oprimido y también sigue estudiando en la Universidad de Comahue. Bueno, estamos ya en la década del 70, esto quiere decir la guerrilla, esto quiere decir los curas del tercer mundo. Y entonces el primer día del golpe militar, el 24 de marzo, es detenido. Ahí está en la comisaría de Neuquén, después lo pasan a Raus durante unos años, lo torturan muchísimo. De hecho, en la contratapa del libro hay una frase que dice, que me hayan dejado sordo no quiere decir que me calle. Así es. Es muy fuerte, ¿no? De ninguna manera se cayó y él además se cuenta en el libro todo lo que él hizo para resistir, para que su cuerpo resista las torturas. Por su relación con Monseñor de Nevares, él sale, es exiliado. Durante el exilio él se contacta con otros exiliados para difundir lo que estaba pasando en la Argentina. Y cuando regresa, regresa no para hacer una vida cómoda, sino nuevamente en un cal para alfabetizar dentro de la comunidad mapuche. Es una historia interesante por el compromiso, por la coherencia y también porque para los maestros es importante pensar siempre qué se enseña, cómo se enseña, dónde se enseña y también quién es ese alumno que tengo delante mío y cuáles son sus necesidades y cómo interpretarlas. Porque hay un concepto que él señalaba anoche en la presentación muy importante, cuando dice que la escuela es un espacio de negociación cultural. Esto quiere decir que quien yo soy, yo tengo algo para llevar, tengo mi vida, tengo mis intereses, tengo mi origen y todo esto tiene que cruzarse con lo que la escuela me da y no siempre sucede. Bueno, lo dedica Sacomano a todos los maestros y me parece que realmente es un buen regalo. Bueno, muchísimas gracias por esto, Mirta.